Muy buenas a todos, cinefilos y cinefilas, amantes del séptimo arte, bienvenidos a la Cueva del Cinefilo. Amigos, volvemos con un nuevo gameplay del videojuego Evil Dead The Game, el cual me está trayendo unos momentos que son la caña ahora con la nueva actualización del castillo de El Ejército de las Tinieblas. Army of Darkness, Castle Kandar. Hay que decir que el juego va apostando, va subiendo y va emocionando un montón con el puro fan. Y es que además de incluir el castillo Kandar, han incluido, agarraos que vienen curvas, nuevos modelos jugables. Me he pegado unas grandes viciadas, es todo un disfrute, no paro de pasármelo bien jugándolo y la verdad que vayan haciendo estas actualizaciones poco a poco e ir mejorando el juego es una experiencia totalmente disfrutable y única. Vamos a jugar al modo online. La primera vez que hice el gameplay os enseñé el modo así, campaña, aunque el juego no tiene modo campaña, tiene unas partes para conseguir personajes, subir de nivel y todo esto. Pero es que el modo online es sensacional, es la caña y vicia un montón. ¡Vamos allá! Bueno, ya está todo listo. Bueno amigos, bienvenidos otra vez a Evil Dead The Game. Vaya sacrificio estoy haciendo, tíos. He quitado el ventilador para que esta sea la mejor experiencia gameplay que os podáis llevar a la cabeza. Y al puro disfrute. Me aso de calor, pero lo hago por vosotros para que lo disfrutéis de la mejor manera posible y que viváis conmigo esta terrorífica experiencia. Vamos a darle a jugar. El juego ha cambiado mucho durante los últimos meses de su lanzamiento. Vamos a darle a jugar como superviviente. Vamos a ver que todo esté bien. Perfecto. Como superviviente. Y bueno, a buscar una partida. Elegir a nuestro personaje y que comience la pura diversión, amigos. Bueno, vamos a darle caña. Y como no, me pillo a las del ejército de las tinieblas. Con su armadura, con su espada. Con su espada para darle caña a los de Adai. Bueno, ya estamos en el mapa Castelcandar. Lo primero que tenemos que hacer es coger objetos como las cerillas para evitar el miedo. Ya que la parte de abajo cuando sube el miedo es cuando el de Adai te puede poseer y te puede matar de la manera más horrible. O puedes matar a tus compañeros. Y tus compañeros te pueden matar a ti. Lo importante es coger amuletos, municiones, equiparnos con una escopeta. Yo ya tengo... Bueno, tengo puños. Voy a coger este mazo. Va bien. Caja de suministro. Siempre va muy bien tenerla. Estas botellitas. Oh, Dios. Un hacha de mano. Genial, genial. Esto me va a ir muy bien. Esto no lo ha probado, tío. Subir cuerpo siempre. El cuerpo a cuerpo. Tenemos todas las opciones de subir el nivel para que sea más resistente. Más fuerte. Joder, tío. Me estoy muriendo de calor, eh. Entre el calor que sale del ordenador. Sin ventilador. Con la ventana cerrada. Yo aquí me aso, tíos. Yo aquí me aso. Lo que pasa es que si pongo ventilador... Mirad lo que pasa, tíos. Mirad lo que pasa. Que el sonido, pues, se cruza. Pero bueno. Lo hago por vosotros. Pero me estoy asando, tíos. Me estoy asando. Me estoy asando. Pero que te cagas. Pues eso. Tenemos que ir cogiendo objetos. Importante. Aquí tenemos para la escopeta. A ver si la encontramos la escopeta por aquí. Cuando más juegas, más ganas... Mira, hay un maldito esqueleto. Lo vamos a reventar a hostias. A hostias, tío. Ahí. Quédate donde estaba. Mira, una escopeta de fusil de caza. Estupendo. Y esta es una escopeta. Prefiero la escopeta. Es mucho más potente, en mi opinión. A ver. Aquí tenemos para encender el candelabro. Para que nos quite el miedo. Importante. Siempre. Así los de Adais no nos pueden poseer. Y no nos pueden hacer suyos, baby. No nos pueden hacer suyo. Qué calor, Dios mío. Es que se acabe el verano, tío. Me gusta el verano. Por la piscina, por la playa y por todo. Pero que se acabe, tío. Que llegue el invierno. Luego nos quejaremos de que qué frío hace. Es que ni una cosa ni otra. Ni una cosa ni otra. Bueno, aquí están nuestros compañeros también. Pillando artilugía. Mierda. Cabrón. Toma. Hombre, ¿dónde vas tú? Hostias. Los compañeros pillando también cositas. Y bueno, la parte esencial del modo online es conseguir los tres mapas. Y una vez que tengamos los tres mapas, podemos ir a por la daga kandariana. Y el mapa. Una vez que pasemos esos dos niveles, nos enfrentaremos con los Theadites. ¡Hijo puta! Con los Theadites y les daremos caña por un tubo. Pueden ganar ellos o podemos ganar nosotros. Todo depende de nuestras habilidades, nuestras formas de jugar. Y nuestra astucia y valía a la hora... Mira, este chivato de mierda. ¡Andre, tú, cabrón! Nada, te va por culo, coño. Hostias. Y ya os digo. Mira, ahí hay una persona desangrándose. Mierda, un amigo mío. Corre, 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 corre. Vamos a salvarlo antes de que se muera y lo llevemos a... ¡Ay, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene! ¡Hijo puta, no! Me cago en tu raza, cabrón. ¿Será cabrón? ¡Ah, muerto! ¡Mierda! No pasa nada, chicos. Lo cogemos... Y lo llevamos a un sitio seguro para resucitarlo. No, si te digo yo que me van a matar. ¿Qué viene, qué viene, qué viene? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde era? Aquí. Pues tenemos que llevarlo a este santuario donde podemos resucitar a nuestro compañero. Traerlo de nuevo a la vida y... Volver al campo de batalla. Para seguir... Matando. Joder, qué cabrones, tío, eh. No, no, si van a por mí, tío. Van a por mí. Más vale que me proteja. Voy a poner escudo. Escudo, escudo, escudo. ¡Mierda! Yo creo que vivo yo. Espera. Hombre, ya, hostia, capullo. Venga, venga, que lo salvamos. Me cago en la puta, tío. Me están dando caña. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Joder! ¡Muérete, coño! Venga, vamos a resucitar a nuestro compañero. Perfecto. Ahí le tenemos. Ha resucitado. De nuevo al campo de batalla. Ahí le tenemos. ¿Sí, bien? Muy bien, muy bien. Y yo me estoy muriendo, así que... Voy a curar. La cola esta. Bueno, vamos a ver lo que vamos. Uf, qué calor, de verdad, tíos. Qué calor. Qué calor. Cada partida suele durar una media hora. También depende de lo que dures. Te pueden matar rápido o te pueden matar en algún momento inesperado. Voy a coger el coche. Me la aspiro, vampiro. Me la aspiro, vampiro. Y vamos a por el mapa. Vale. Así no vamos a ninguna parte, eh. Así no vamos a ninguna parte. Muy bien, muy bien. Qué guapa este mapa, de verdad. Es que es una delicia este mapa. Es que ya os digo que han mejorado el juego. Un cojón y medio. Vale. Bueno, el mapa nos indica que está en la parte del cementerio Vázquez. Pues tenemos que ir al cementerio Vázquez. Es importante también, en cierto, siempre estar al lado de nuestros compañeros. Por lo que pueda pasarnos. Porque de verdad, si alguna vez estás solo y te viene una manada de Deadaich, tú no puedes a veces contra todos ellos. Y no te queda otra. Que darles caña con todo lo que tengas. Me está liando, me está liando. ¿No es por aquí? Ala, venga. Y lo guapo del mapa y todo es que los coches aparecen automáticamente, igual que la película del ejército de las tinieblas. Esa es la caña, tío. Los gráficos son geniales. El juego a mí me tira al máximo. Lo cual me sorprende. La verdad que tiene muchos gráficos de RAM. Y de todo. El procesador. Uf, qué calor, tíos. Aquí no hay salida. Aquí no hay salida. Para allá. Es un mapa enorme, ya lo veis. Enorme, enorme. O sea, es muy, pero que muy grande. Mis compañeros. Yo voy donde estén mis compañeros. Ahí está el mapa, tíos. Perfecto. Vale. Ya tenemos la primera parte del mapa. Importante. Muy bien. Ahora vamos a por la otra parte. Ya tenemos una parte hecha. Bien. Ahora vamos a por la otra parte que está en diente dorado. Cañón diente dorado. Pero vamos a ponernos con el fuego porque estamos on fire con el miedo. Y eso no puede ser. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Hijo de puta! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta! Venga. Venga, esa mierda ya. Ya verás, ya verás ahora. No, 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 no. Vamos a tomar ahí, hombre, cabrones. ¡Oh, oh, oh, oh! Se ha cabreado, se ha cabreado. Mira, otra vez. Cabrón. No, se nos va a matar. Yo me piro. ¡Eh, eh, que quiere marcha, quiere marcha! ¡Hijo de puta! Siempre hacen lo mismo estos. No te digo yo. Bueno, ahí están mis compañeros. A ver si me salvan a mí ahora. Porque la verdad que está jodido soy yo. ¡Socorro, socorro! Bien, bien, me están reanimando. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Hijo de puta! Cabrón. Cabrón, 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 cabrón. ¡Ah! Bien, me están salvando. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí, ahí. Ya no está curando. Perfecto. Genial. Vamos a por el mapa que falta. Oye, de verdad, eh, que pesadilla, tío. Toma, coño. Toma, esta y esta. No, no, ya, hombre. No tengo cerillas. Ah, sin cola. Ah, bien. Ahí hay otra. Muy bien. Just point me at the bad guys. Muy bien. Cerillas. Perfecto. Cerillas. Ya está. Me estoy asando de calor, tíos. Estoy chorreando. Bien. Perfecto. Estoy preparado para ir a por el mapa al diente dorado. Queda poquita munición. Vamos al diente dorado. Aquí tenemos el mapa. Vamos en contradirección. Es para allá. De hecho, nos lo indican. Aquí. Aquí tengo algo por aquí. Esto no me va. Tenemos 20 minutos para finalizar la partida. Por poco la palmo. Me ha faltado nadie menos. Me ha faltado muy poquito, la verdad. Muy poquito. Dios, qué calor, tíos. Es insoportable esto. Lo estoy asando, me lo estoy asando. Estoy asando. Ya me voy para acá. Bueno, hay una caja en algún lugar. Ha sido poseído un compañero. Hay que desposeerlo a hostias. Mira, ahí tenemos un coche. A lo ejército de las tinieblas, tío. O sea, es la caña, la caña. Esto es súper divertido. Es que el mapa es sensacional, sensacional. Ahí, ahí. Diente de oro. Diente de oro. Cañón, diente de oro. Bueno, la compañía está a punto de recoger el mapa. Así que voy con ella, por si la matan. Ah. Bueno, a patita. Que es más sano. Una patita que es más sano. Bien. Ya tenemos otra parte del mapa. Falta solo una. Una más. Y viene la gran batalla contra los de Adai. Ya se está cabreando. Ya se está cabreando, hijo de perra. Ya verás. ¿Qué es esto, hijo de perra? ¡Sabrón! Oye, qué mierda de... Joder. ¿Qué hago en ti? ¡Ayudadme! ¡Que me muero! ¡Socorro! ¡Solidme! Ya vienen de nuevo por ahí. ¡Ah, qué asco, eh! Cuando estás solo, esto es lo que te ocurre, tío. Te pillan con la baja... Con toda la guardia baja y... Y te destrozan los de Adai. Me van a matar, me van a matar. ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Sorro! ¡Corro! Ah, toma por culo. Ahora me tienen que salvar el alma a mí. Bien. Por favor, salva mi alma. Salva mi alma. ¡Ayúdame! ¡Llévame! ¡Llévame! ¡Llévame contigo, baby! ¡Qué asco de Adai, de verdad! Se ha ensañado conmigo, tío. ¡Ahí, ahí! ¡Resucítame, baby! ¡Bien! Ya estoy aquí de nuevo, amigos. Estoy aquí de nuevo. Vamos a seguir subiendo. Vale, no tenemos botella. ¿Cómo vamos a subir? Bueno, ya tenemos la última parte del mapa. Y ahora, viene lo bueno. Recargar las pilas y darle caña al de Adai. Porque viene una gran oleada. Como uno consiga un poco de munición. Y algo más. Lo voy a tener muy difícil. Muy difícil, Joe. Muy difícil. ¿Ves lo que os digo ya? Esto no puede ser, hombre. No puede ser. ¿Ahí hay algo? No. ¡Uy, uy, uy, uy! Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. ¡Ah! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Hay uno! ¡Hijo de puta! Es el cabrón de antes. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Reanímate! ¡Bien! Venga, vamos. Vamos a ver si tenemos por aquí algo. Yo antes de luchar... Conseguir munición, tío. Mira, perfecto. Sin cola. Pero... Ahí. Ahí está, ahí está. Ahí tenemos otra. Perfecto. Y ahí... Espada. Me va a ir bien. Esta me va a ir bien a mí. Pero ya os digo, eh. Como no consiga algo más... Lo voy a tener muy jodido. A ver aquí arriba. Pero si es en el mismo sitio, tonto el nabo. Ah, amuleto. Importante, amuleto, importante. ¿Esto qué es? Esto no me vale. Otro amuleto. Me va estupendo esto. Esto, amigos, es lo que nos protege... De los impactos de los de Adais. Uf, qué calor, tíos. Qué calor. Mira. Perfecto. Munición, munición. Recarga, recarga. ¿Qué es lo que me viene por detrás? Mierda, mierda, mierda. Ahí está. Esta calor es insoportable, tío. Oh, oh. Oh, oh. Alguien ha activado algo. Ah, cabrón. Me han poseído. Mierda. Mátame, mátame. Dame caña. Dame caña. No. Bien. Qué cabrón, tío. No, no. Yo voy a por cositas. No, no. Si no, tío. Esto me va a ir bien. Esto me va a ir muy bien. Aquí, cerillas. Ya voy, compañeros. Ha comenzado ya la batalla sin mí. Pero yo no puedo ir así, tío. Qué calor me está entrando, tíos. Uf. Vamos allá. Hombre. Ah, qué cabrón. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a reanimarte, compañero. Vamos, vamos a reanimarte. Bien. Vamos, vamos. Toma por culo. Bien, 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 bien. Vamos, vamos. Vamos. Carga, carga, carga. Y la oleada viene para acá. Ahí. 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 Vamos, vamos. Yeah. Hombre, ya. Coñi. Madre, que te parío. Otra vez. Bien. Bueno, nos queda ya el pergamino y ya la batalla final. Salud, salud. Están aquí. Ay, qué calor, tíos. Estoy asándome. No aguanto, tíos. Me muero de calor. No aguanto. No puedo, tíos. Lo siento, eh. Pero es que no puedo. Me estoy hasta mareando. Necesito el ventilador. Si no... Uf, me aso. Hay mucha calor, mucha calor. Vamos para acá. Bien. No, no, no. Ah. ¿Has pasado? Joder. Animado. Corre, corre, corre. Me hago en la puta. Venga ya, tío. Dale, 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 caña. ¿Verdad, cabrón? Ah, le he palmado. Bueno, espero que me salven. Espero. Salva mi alma, por Dios. Ahí está. Bien. Se soy yo. Sálvame, sálvame. Sálvame. Está siendo una partida intensa, eh, tíos. No te digo yo. No te digo yo. No te digo yo. Sálvame, sálvame, sálvame. Bien, 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 bien. Me cago en la puta. Ah, esto está siendo muy intenso, tíos. Muy intenso. Muy intenso. Joder, venga, venga. Salva, salva, salva. Bien. Ahí estoy de nuevo. Joder, bien, 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 bien. Vamos a darle caña a estos cabrones. Otra vez, no. Ya, cabrón. No. Vamos. Bien. Ah. Que lo tenemos, que lo tenemos. Vamos. Me cago en la puta. ¡Hijo de puta! Vamos, coño, joder. Hijo de puta. Venga, 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 venga. No, te digo yo. Joder, tío. Me está poniendo muy nervioso. Se me ha muerto, ¿no? Sí. Y ahora vamos a resucitarte. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era, colega? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era, colega? Ni os he rayado, coño. Bien. Bien. Ahora yo, ahora yo. Déjame a mí. Venga, 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 venga. Hostia puta, qué partida, tíos. Qué partida, ¿eh? Qué partida. Estamos ahí todos otra vez. Bien. Ay, bien, bien. Que nos cura, que nos cura. Estupendo. Uf, esto está siendo súper intenso, tío. Esta partida está siendo muy, pero que muy intensa, ¿eh? Mítica partida. Partida épica. Bueno, tenemos para subir a distancia un poquito de salud. Mierdo. Bien. Y todavía nos falta el... Nos falta lo de hacer lo de la página. Madre mía, vamos para allá. Vamos para allá y no tengo apenas armadura. A ver, ¿qué hay que conseguir? Más... Cabrón. Tenemos que conseguir municiones. Un amuleto. Perfecto, esto me va a ir muy bien. Ahí. Ahí está. Ahí estamos. Vamos, más cositas. Ese soy yo gritando. Cerillas, 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 cerillas. Está siendo una partida épica, ¿eh, tíos? Épica. Está siendo intenso. Es que esto es insoportable. ¿Por qué no? No he echan mano. Se quedan muy bien para romper a estos esqueletos. Más ejército de las tinieblas esta partida no puede ser, ¿eh, tíos? Está siendo genial. Bueno. Vamos para allá, compañeros. De verdad. Si no pongo ventilador es que muera aquí de calor, tío. Es que esto es insoportable. Lo estaba aguantando, pero tanto no puedo, tío. Tanto no puedo. A ver. Salud. Bien. Vamos, venga, vamos. Ven aquí, cabrón. Ya me he escabreado. Hombre, ya. Ahí estamos. Vamos, venga. Vamos, compañeros. Que ya estoy con armadura. Bien. Esto nos va a ir bien. Cuidao, cuidao. Es una trampa. Bien. Vamos a mover el escudo. Bien, a tope casi. ¿Esto qué es? No me va muy bien, no. Ah, ¿quieres que me lo ponga? Bueno. Ya, ya, ya. Venga. Calor, tío. Vamos. Compis. Venga. Vamos allá. Compis. Venir, venir, venir. Que queda poco, tío. Para terminar la partida y mirad. Joder, tío. Vamos a por la página ya. Que nos pilla el toro, tío. No es que nos va a pillar el toro. Venga, venga. Vamos a full. Que nos va a pillar el toro, nene. Venga, 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 venga. Tengo a alguien, tengo a alguien. No te digo yo que cuando vas solo... La puedes... Cagar. ¡Hombre, ya! ¡Huesudo! Otra vez. ¿Es verdad? Dos al infierno. Bien. Venga, ahora, ahora. Vamos allá. Viene una gran oleada en 5, 4, 3, 2, 1... Ya. Estamos al límite, tíos. Venga, venga, venga. Vamos a darles caña a estos de Adais. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá, joder. Vamos allá, coño. ¿Lo que ha sido eso? ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda, no! ¡Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta! Me cago en ti. ¡No me fastidies, no! Matadlo, ayudadme, help me. Bien, 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 bien. Reanimándose, perfecto. ¡Hijo de puta! ¡Oh, perdón! No, pero hasta ahora. Cabrón. Me cago en la puta que se ha parido. ¡Ah, mierda! Muerte, cabrón. Joder, lo tengo jodido, ¿eh? Lo tengo muy jodido, ¿eh? Pero muy jodido. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Oh! ¡Oh, mierda, mierda! Se acabó. ¡Cara, cara! ¿Y ustedes se sienten bien? ¡Hey, vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Venga, venga, que yo te tengo, cabrón! ¡Yo te tengo! ¡Ah, no! ¡Vamos, que yo te tengo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, que juega! ¡Venga, que juega! ¡Eh, vamos a ver! ¡Venga, que juegas, cabrón! ¡Hazedme sufrir, ¿no? ¿Qué es el cabrón? Cabronazo, tío Vaya mierda Han ganado los Deodites Pero qué pedazo de partida, eh, tíos Ha sido el ejército de las tinieblas Total Derrota Pero qué partida más intensa, tíos Súper intensa Bueno, subimos un poquito de nivel Casi al 29 ya Y bueno, amigos Esto es el modo online de Evil Dead De que ya veis Pura diversión, pura locura Pura acción y puro ejercicio de las tinieblas Mola muchísimo el mapa del castillo Kandor Mola un montón el mapa del castillo Kandor Mola un montón el mapa del castillo Kandor Y la verdad que si sois fans del videojuego Y la verdad que si sois fans de la franquicia de Evil Dead Es un juego que no podéis dejar de jugar Puro vicio En fin amigos, espero que os haya gustado este video Si es así, dadle un buen like Siempre aportáis, siempre apoyáis Para que toda esta pequeña comunidad de cinefilos amantes del séptimo arte Siga creciendo poco a poco Y si te gusta todo mi contenido No te olvides suscribirte Para así no perderte ningún próximo video Un saludo a todos Y disfruta siempre De séptimo arte